Más adelante en TV Chey En la escuela, en la escuela, en la escuela Y pues nada amigos, espero les guste mucho este video Dejen su like, suscríbanse Y compartan mucho, pero mucho el video Y sin nada más que decir, comencemos Comencemos, listo ¿Listos, listos? ¿Qué hacen en la escuela cuando están aburridos, güey? ¿Cómo que haces, qué? Para entretenerte Echa desmadre ¿Cómo que, qué haces? Ah, pues movistando esos güeyes ¿Qué onda, carnal? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, güey? Bien Eh, güey, ¿y tú qué haces en la escuela cuando estás aburrido, güey? Te enseño, ¿qué hago? ¿Qué haces, qué haces? ¿Jugar? ¿Y tú qué haces cuando estás aburrida? Pues nada, ahí seguir aburrida Ir a una casa ¿Qué onda, carnal? ¿Qué pedo, cómo estás, güey? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás chido? Simón ¿Cómo te sientes el día de hoy, güey? Bien, feliz ¿Al 100? Sí, al 100 ¿Tú quedes en la escuela cuando estás aburrido, güey? Agarro mi teléfono y empiezo a jugar ¿Qué empiezo a jugar, güey? ¿Qué fue? Juego que tenga Dándole los zombies, lo que haya ¿Qué onda, tú quedes en la escuela cuando estás aburrida? ¿Cómo? ¿Qué es en la escuela cuando estás aburrida? Dándole a putivuelta a los de segundo y tercero ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda, buenas tardes? ¿Cómo estás, güey? Bien ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Chido? Sí, chido, chido ¿Tú quedes en la escuela cuando estás aburrido? Así, bien aburridísimo, güey Le pido permiso para ir al profe del baño y me voy a los primeros ¿A qué? A ver, ahí nomás Nada más a ver, Coto ¿Qué pedo, Bernal? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, güey? Bien, gracias ¿Todo chido? Sí, todo chido ¿Tú qué haces en la escuela cuando estás aburrido? Así, no mames, aburridísimo, güey Pues cotorreo con mis compas o voy al baño y me hago pendejo ahí ¿Qué haces en el baño, güey? Me la jalo, güey Ah, chido ¿Y tú, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela, güey? Lo mismo, ¿no? Menos que no me la jalo ¿No te la jalas? No ¿Nunca te la has jalado? No Ah, no, pero nunca ¿Jalas? ¿Yo? Sí ¿Sí? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, güey? Bien, bien ¿Todo chido? Sí Eh, güey, ¿tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela, güey? Hay veces me duermo O si no, solamente te estoy molestando ¿Te duermes en la escuela? Sí ¿Cuánto tiempo? Un ratito, nada menos, unos 10 minutos ¿Tú quieres en la escuela cuando estás aburrida? Pues, no sé, nada ¿No me aburro? ¿No te aburro? ¿Todo chido? Ajá No mames, se me antojo tú el raspado, güey Ey, güey, ¿tú qué haces en la escuela cuando estás aburrido, güey? Pongo música, güey Yo empiezo a cantar, güey ¿Llevas tu bocina? ¡Cash! Quisiera morirme en una buena pega Ajá, chido Hoy porque se me olvidó, güey ¿Quién quiere que te mande un saludo, güey? Ah, sí, le quiero mandar a mi equipo de ahí, güey ¿Otra vez? Sí, es que ya no voy, ya no voy ¿Cuánto tiempo que no vas, güey? Como 7 meses Ala, güey, ¿y por qué no vas, pues, güey? Salí de la rodilla, güey Se ve que está salido el hueso, güey ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás, güey? ¿Todo chido? ¿Cómo te sientes el día de hoy, güey? Muy bien ¿Muy bien? Sí ¿Al 100, al 100? ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela, güey? Escapo de clases ¿Te escapas? ¿Te sales, güey? ¿Te vale ver? Sí ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien ¿Bien? ¿Al 100? ¿Al 100, Mary Jane? Sí ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela, güey? Pues, hablo con mis amigos ¿De qué hablan? Pues, cosas normales ¿Totorreando normal? ¿Sí? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, güey? No mames, güey ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien chido Acá, todo tranquilo Todo chingón, todo chingón ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela, güey? Me voy al baño Hacerme menso, güey ¿Qué vas a hacer al baño, güey? Ya sabes, güey ¿Cómo te llamas, güey? Matías ¿Cómo? Matías Matías, güey ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Sacármelas Sacarte las chichis Sí, güey ¿Y qué haces con las chichis? Te las doy a mis compañeros Que te las chupen las chichis A la vega, güey Qué chingón Ah, ahorita no te voy a quitar Ya no te voy a quitar Ya que salgo otra vez para que no la quite Hola Oye, te puedo hacer una pregunta ¿Ustedes qué hacen cuando están aburridas en la escuela? Que no hacemos ¿Qué, qué? Con los de... Con los de... Ella ligando, siempre Siempre Tengo ligue ¿Y tú? Me voy al baño, ligo con el de al lado No mames, güey Ay, güey Gracias Qué pedo, güey ¿Cómo estás? Hola, güey Qué pedo Ey, güey ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Pues nada Echar novia Echar novia ¿Cuántas novias tienes? Cero ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Nada Y no da el rol Solo La putivuelta Sí ¿Cómo? La putivuelta ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Yo pues nada Ahí nomás Hacer relajo con los compas Echar no novia No, novia no Novia no Estudio primero, diría yo Gracias No quiere aparecer ¿Qué pedo qué te dio? Me dieron un boli No mames Qué chingón, güey ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Duermo o a veces molesto a mis compañeros ¿Los molestas? ¿Qué les haces? Cala el pelo ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Pues nada más me hago a puro pendejo Te estaban hablando, güey ¿Te llamo el miedo? Sí, por favor ¿Qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Comienza a dibujar ¿Dibujar? ¿Dibuja chido? Simón ¿Qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Hablo con mi novia ¿Tu novia? Sí, bro Mira, la carta ¿Le vas a dar una carta? No, es... Me la dio a mí ¿Te la dio a ti? Sí, a ver Que la lea Léela, güey, léela O sea, miren Oh Está lleno de besos, carnal Sí, ya ni a mí ¿Tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Estargo al baño ¿Al baño? ¿Y qué haces en el baño? Algo pendejo Se hace conmigo ¿Se va al baño contigo? Se besa conmigo Este, ¿qué es lo que haces cuando estás aburrido en el covache? En el covache En el covache, en la secundaria Fuera, fuera, fuera Ok, ok, voy yo Ya no pudo memo No pudo memo, le voy a enseñar Oye, ¿tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Mucha chisme, güey ¿Chisme? Sí, güey ¿Y tú qué haces cuando estás aburrido en la escuela? Ir a fumar en los baños ¿Y tú? Ya, respondí ¿Qué haces cuando estás aburrido en clases? Pues me hago pendeja, como todo Y pues amigos, espero les haya gustado mucho, pero mucho este video Dejen su like y suscríbanse al canal si no lo han hecho Y pues nada, ¿qué quieres decir, Luis Papi? Pues que ya se entreviste, estuvo muy perra y que dejen su like Y el memo hasta, mi compa memo entrevistó, pero dice ¿Cómo digo, cómo digo? ¿Qué haces cuando estás aburrido en el covache? Sí, dices, ¿cómo andas, la carnal? ¿Y el acoaquín? Pero pues bueno amigos, dejen muchos likes, suscríbanse y todo el pedo Y por allá nos están vigilando porque no les gustó que entrevistáramos en la escuela Pero mira, nos están grabando Y vuelta a la cámara tantito memo para los del carro ¿El carro rojo? Los del carro rojo nos están grabando y todo ese rollo Pero pues no estamos haciendo nada malo y dice la señora Nos corrió, este, son menores de edad También nosotros somos menores de edad Entonces no hay ningún problema Y no estamos haciendo nada malo Pero ya saben, eso es costumbre, eso es de siempre De siempre, de ley De siempre, una señora y así Mira, ahí me están grabando Ahorita me están grabando Mira, me están grabando Me están grabando ahorita los del carro rojo que ya les mostró memo Pero pues bueno, no hay ningún problema Si pasa algo más, lo grabamos Así que recuerden, yo soy Che Yo soy Luis Y nos vemos hasta el próximo video Papurri Chau